La nebulosa del águila es parte del objeto astronómico catalogado como M16, es decir el objeto 16 del catálogo de Messier. M16 está conformado por la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella, catalogado como NGC 6611, y cuyas estrellas se aprecian en las distintas imágenes de M16. Se encuentra en la constelación Serpents, la serpiente. En una parte de la nebulosa están los pilares de la creación, que forman una de las imágenes más populares de las obtenidas por el telescopio espacial ULE. La nebulosa brillante de emisión, región I, que abarca toda la zona está catalogada como IC 4703. Todo el complejo se encuentra a 7000 años luz. M16, nebulosa del águila imagen de campo amplio de la nebulosa del águila obtenida con la cámara UFI del telescopio 2,2 M del observatorio europeo austral. La silla, su magnitud conjunta en banda B, filtro azul, es igual a la 6,58, su magnitud en banda B, filtro verde, es igual a la 6,0. Telescópicamente aparece como un parche grisáceo que sólo con telescopios medianos presenta una forma definida. Sin embargo, el cúmulo asociado puede verse incluso con binoculares, con la estrella más brillante, HD 16, 80, 76, teniendo una magnitud aparente de 8, 24 y siendo en realidad una estrella doble formada por una estrella de tipo espectral O3, 5, B acompañada por una compañera de espectro O7, 5, B. De su velocidad radial, 18 kilómetros barra S, se deduce que se aleja de la Tierra más 64, 800 kilómetros por hora. Esta velocidad está originada por los movimientos orbitales del Sol y de M16 alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Se estima que el cúmulo contiene 460 estrellas, las más brillantes de tipo espectral o con una masa estimada en alrededor de 80 masas solares y una luminosidad del orden de un millón de veces la del Sol. Se ha calculado que su edad es de alrededor de 1, 2 millones de años. El famoso nombre que se lee da a los pilares de esta nebulosa, los pilares de la creación, es por el grandioso hecho de que en esta nube de gases nacen, cada tanto, estrellas jóvenes. En contraparte, fallecen también muchas estrellas, aunque sus restos luego se vuelven parte de nuevos y, brillantes astros. Características la nebulosa del Águila es parte de una nebulosa de emisión, o región H segundo, catalogada como IC 4703. Esta región de activa de creación de estrellas se ubica a unos 7000 años luz de distancia. La columna de gas de la última imagen mide 9,5 años luz de largo, aproximadamente 90 billones de kilómetros. El grupo asociado a la nebulosa contiene aproximadamente 8100 estrellas, que están mayormente concentradas en la zona al noroeste de los pilares. Referencias culturales la imagen del Google es una de las ilustraciones más populares del espacio, y con frecuencia aparece en películas de ciencia ficción, como Contacto, de 1997, la cual está basada en la novela homónima del astrónomo Carl Sagan. Los pilares de la creación como fueron vistos por la cámara planetaria y de gran angular 2 del telescopio espacial UBLE. La combinación de colores de esta imagen, rojo para la emisión de azufre ionizado, verde para la emisión de hidrógeno y azul para la emisión de oxígeno doblemente ionizado, ha pasado a ser conocida como paleta UBLE y ha sido ampliamente difundida en la fotografía astronómica del cielo profundo.